¡Oh, hi, minasán! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo el segundo capítulo del consultorio youtuber. Sí, como veis, el primer episodio se nos fue un poquito de las manos y grabamos suficiente como para partirlo en dos y hacer esta segunda parte, este segundo episodio, junto con Wade y el quinto emperador, así que esperemos que también os guste muchísimo y que también le deis mucho, mucho amor. Por mi parte, la verdad, estoy muy contenta y muy orgullosa de contar con ellos dos. La verdad es que no es muy fácil colaborar con gente, sobre todo cuando estamos a tantísima distancia, pero la tecnología ayuda a que podamos hablar, cotillear y contarnos movidas del mundillo youtuberil. Y bueno, espero que mediante esta sección y estos vídeos podamos abrir un poquito la puerta a todo el mundo a conocer todo aquello que se esconde detrás de bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este vídeo. Así que bueno, prosigamos con el segundo episodio. Sí, a mí me pasó con el vídeo de One Piece, que además le dije al quinto, ¡Ey, que voy a empezar One Piece! ¡Haz un cameo para mi canal! Y evidentemente, pues ahí está, ¿no? Y además me hacía ilusión, pues porque yo uso la plataforma de Crunchyroll ya desde hace meses, aunque la he criticado porque hay muchas cosas de la plataforma que no me gustan. Hay un vídeo en mi canal que analizo todas las plataformas legales de anime y a cada una le saco sus fallos y sus pros y dije, mira, pues ya que lo tengo en Crunchy, pues mira, lo voy a ver ahí, why not, subtitulado, está todo, pues hala. Mucha gente me acusó de que Crunchyroll me había pagado. Yo, ojalá me hubiese pagado. Lo que había hecho fue contactar con una persona que conozco que he trabajado en Crunchy y decirle, ¿puedes darme códigos para mis seguidores? ¿Tenéis alguna promo, algún algo para poder ofrecer? Y me dieron códigos para sortear. Pero ya con conseguir códigos para sortear para el canal, la gente ya, ¡Es que te han pagado, es que no sé qué! Y yo llevo pagando Crunchyroll no sé cuántos meses. Me llegan a pagar y sería maravilloso porque es algo que orgánicamente utilizo. Claro, no habría ningún problema porque realmente Umaru, en el caso de que le hubiesen pagado, cosa que no le han pagado, pero en el caso de que sí, está ofreciendo algo que os beneficia. Está repartiendo códigos para ver anime, ¿vale? No está repartiendo, ¿vale? Entonces, es lo que quiero decir. No pasa nada que paguen a un youtuber. De hecho, está bien porque gracias a eso hace que el youtuber pueda seguir creando contenido y que ese youtuber que tanto te gusta mejore incluso la calidad y que dure durante muchos más años en la plataforma. Así que, alegraros. Sí, sobre todo los que viven más de la plataforma, ¿no? Los que tienen únicamente el ingreso de la plataforma y que la plataforma cada día hace lo que le da la gana. Entonces, si la plataforma no ayuda, pues los que tienen su trabajo en internet y tengan, por ejemplo, YouTube como su segundo fuente de ingresos porque utilizan X plataformas más, lo que sea, si además pierden esos ingresos extra que les dan las promociones, promociones orgánicas que les apetece hacer, si se estigmatiza eso, que es parte del trabajo, es como, tío, o sea, yo por ejemplo no me importa rechazar colaboraciones, pero igual a youtubers que dicen, vale, pues tengo X colaboraciones programadas, tengo X dinero que me va a entrar, pues perfecto, puedo pagar mis facturas, mi piso, lo que sea, y si se te cae todo eso, pues igual se te da la mierda. Es como perder trabajo y es bastante jodido, así que hay que cambiar un poquito el chip. Y eso luego al final repercute, o sea, quiere decir, de ahí dejas YouTube porque necesitas un trabajo de verdad, ¿sabes? Y entonces acabáis vosotros fastidiados porque os quedáis sin el creador de contenido. O sea, mis suscriptores, por suerte, son lo contrario, es decir, ellos ven que menciono algo y empiezan, vamos a entrar, hay que apoyar a Waitotaku, o sea, te juro, son la hostia, o sea, son increíbles, tío, en ese sentido yo te juro que no tengo nada de quejas, porque por ejemplo el código este del Fortnite y tal, se hizo hasta memes, en plan vamos a utilizar el código, hay que apoyar a Waitotaku, y entonces es eso, realmente el porcentaje yo creo que también es mínimo en la gente que no entiende lo del tema de las promociones, pero es lo que hablábamos antes, que lees 100 mensajes que te apoyan y lees uno que te llama vendido, y ese uno que te ha llamado vendido es el que dices, vale. Entra, te llama vendido y se va. Sí, también puede ser gente, o gente que te viene de fuera del canal, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó con lo de Amazon, cuando Amazon me dio el link, yo me quedé como, hostia, qué felicidad, y la gente, guau, voy a usar tu link, puedo comprar otras cosas, y yo, estoy flipando. Pero sí que yo creo que gente que te viene de fuera del canal, igual que para críticas, para vídeos de opinión y tal, la gente que viene de fuera, a veces viene con otro cheat, cuando te vienen, te vienen haciendo una promoción, y dicen, uh, qué vendido es este youtuber, no le conozco, ya me está vendiendo algo, es como... No le da, no le da una oportunidad al vídeo, cuando realmente la promoción, tal vez sean 30 segundos de un minuto, de un vídeo de 11 minutos. Entonces, realmente es algo que, que es que te puedes saltar si te da la gana, realmente es que no te estamos, no te obliga, nadie te obliga. A no ser que sea un estreno, si te lo tienes que comer con patatas. Claro, pero por norma general, además que tampoco nadie obliga a nadie, y eso, sin más. Yo os recomiendo eso, que apoyéis siempre a vuestros creadores de contenido favoritos, en cuanto hagan una promoción que sea lícita, y si veis a gente haciendo promociones incorrectas, pues a esa gente sí. No lo veáis, sin más. Yo cuando veo algo que no me... Mira, yo cuando veo algo que no me gusta, o por ejemplo, voy a un restaurante y no me gusta la comida, yo no pido las hojas de reclamaciones, simplemente como, pienso en mis adentros, joder, que mala estaba la comida, pero no vuelvo. ¿Sabéis qué tema me molaría? Para mencionar sobre YouTube, que yo creo que está mal entendido, el clickbait. Yo creo que sería un buen tema para cerrar, y sería interesante, porque el clickbait está muy mal visto, la palabra ya está ensuciada. Que nada más, es que no es ninguna. Clickbait es algo que te atrae a hacer click, no algo que significa que sea fraudulento, falso o una mentira. Es como... Ahí es donde quería llegar, ¿vale? El clickbait, ¿vale? No es malo. El clickbait es... Te ha fastidiado en la explicación, ¿eh? Ahí, Umaru. Te ha fastidiado. Lo siento, estoy harta de explicarlo en comentarios. Lo ha resumido perfecto, pero el clickbait engañoso, ahí está el problema. Es decir, os pongo en situación, si vosotros veis una miniatura, y en la miniatura sale una persona que dice, me he roto el tobillo, y sale ahí con una flecha, un círculo... Vale, eso es clickbait. Eso estaría bien, siempre y cuando, tú al entrar en el vídeo, sea real. Si tú ves de verdad que se ha roto, ¿vale? Entonces, bien, ¿vale? Te ha llamado la atención la miniatura, y además, lo que contiene la miniatura, lo contiene el vídeo. Ha cumplido su función, no pasa nada, eso es correcto. En cambio, si tú entras después, y lo que se ha hecho es... Nada, una rozadura, pues ahí dices, a ver, eso es una exageración. Es como, termino en el hospital, y no sé qué, y es como, te has pegado en rodillazo contra la pared, ponte una tirita, y deja de llorar. O sea, hay muchísimas cosas de esas. Y luego, nos acusan de hacer clickbait, a los que ponemos títulos llamativos, que tienen que ver con el contenido, es como, clickbait. Y es como, sí, es un clickbait, pero eso no significa que sea algo negativo, sino estás usando un recurso de atracción, de público, que no es mal. Por ejemplo, si tú vas a hacer un preguntas y respuestas, pues obviamente en el título, si quieres poner preguntas, pues no vas a poner la pregunta que menos llame la atención. O sea, ese es de sentido común, vas a poner la que más llama la atención, porque te dan pregunta... Claro, pero es que ese es el tema. Si haces un preguntas y respuestas, y pones una pregunta que llama muchísimo la atención, y luego tú respondes dicha pregunta, perfecto, perfecto, vale, ya está, perfecto, el vídeo no te ha engañado a la persona. El problema es cuando no encuentras el contenido relacionado con la miniatura. Eso, es clickbait engañoso. Es clickbait engañoso. Pero el clickbait sano existe. De hecho, es bueno. O sea, porque quiero decir, el click, el bueno, es muy sano y muy bueno en el sentido de que se lleva no solamente a YouTube. O sea, en YouTube vi en plataformas así de click, digamos, pues se le llama clickbait. Pero realmente se lleva a todo el mundo del marketing de cualquier empresa. O sea, si tú vas a una historia hamburguesas, por ejemplo, pues ya sabemos los nombres. O sea, tú, la hamburguesa que ves ahí en el panel, ¿sabes? Ahí es a la mega burger, no sé qué. Luego la compras y es 25 veces más desinflada, ¿sabes? O sea, eso es, ese clickbait es más engañoso que el que puede ser un clickbait de un preguntas y respuestas de eso. O sea, el problema, el problema también entra y es lo que a la gente le tiene ya cansada. Es el tema de encontrarse canales o vídeos donde exponen un título muy llamativo, una miniatura muy llamativa y luego lo que se encuentran sí que sucede, pero se nota que es pactado. Quedo con un desconocido de Wallapop y me intenta robar el móvil. Es como, a ver, además tú ves el vídeo. Claro, es como si nosotros en eventos dijéramos, ay, pues, si yo dijera, ay, me toca el culo en un evento una persona y en realidad es un amigo mío que es como, ja, 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 no sé qué y es como, qué pena das, ¿sabes? Pero no. Que luego, de hecho, en la miniatura sale esa persona en plan dejándose sacar la foto, ¿sabes? Claro, y tú en plan, ¡qué sorpresa! Estoy sacando una foto a mi acosador. Claro, y lo peor es que está, la gente que se lo cree y la gente que te dice, es que es una mala persona, qué mentira, y es como, si lo peor es la persona que está haciendo ese vídeo, lo están falseando, y tú te lo estás creyendo o estás consumiendo ese contenido, estás dando dinero a esa persona, y es como, no le veas, pasa directamente. Yo creo que últimamente la gente, creo que estamos en un punto ahora mismo en YouTube, que la gente ya está empezando a valorar más el contenido, el buen contenido, al contenido basura, más que nada, porque se nota en las visualizaciones de X youtubers, que hacen ese tipo de contenido. Yo sigo viendo contenido basura muy, muy, muy consumido, ¿eh? Uf, de verdad, hay una parte de YouTube que yo no entiendo. Supongo que también es para gente más joven. Considero que igual la gente que ya es más adulta, o que ha crecido con la plataforma, ahora consume otras cosas, pero la gente que está entrando nueva a YouTube, que ha crecido con YouTube, en plan, que desde pequeños lo estaban consumiendo, eh, consumen contenido muy basura, que digo, tío, se te va a fundir el cerebro, pero, o sea, es como un entretenimiento infantil, igual lo que encontramos nosotros de pequeños en la tele, lo encuentra la chavalada aquí en YouTube, entonces lo mítico de, compro tropecientas millones de cosas, o lleno mi bañera de tropecientas millones de cosas, y luego le digo, vale, o sea, muy bien, pero tiene millones y millones de visitas. Y el YouTuber esto, no sé si os habéis enterado que han metido, no sé si al final terminó la cárcel o no, un chaval que cogió las, las beans estas que se hinchan con agua, y atascó toda su ciudad, por las cañerías. Toda una ciudad, sí, sí, hay un vídeo, yo he visto un vídeo resumen de eso. Bueno, básicamente un chaval llenó su bañera de esa cosa, pero luego se metió por las cañerías y llegó a obstruir toda la ciudad. Es como, ¿qué ejemplo estás dando, chaval? O sea, y lo peor es que no es solo él, hay tropecientas millones de personas, que yo siempre cuando veo un slime gigante digo, ¿dónde lo tiras? ¿Qué haces con eso? ¿Dónde lo reciclas? Si queréis ser youtubers, mi consejo es que lo hagáis de verdad, porque queréis aportar algo a la plataforma, que de verdad queráis crear algo que sea innovador, que sobre todo que os llene a vosotros a nivel personal, que no os dejéis guiar por la novedad, no os dejéis guiar por lo viral, haced lo que os apetezca, porque de verdad que cuantas más ansias tienes de crecer, creedme que menos creces, y cuanto más subes porque te apetece, es cuando de verdad ves resultados, pasadlo bien, no os dejéis engañar por nadie, y trabajad, y esforzaros, y ya está, no tiene más historia. Y no hacer contenido para visitas, haz el contenido que tú quieras, y ya vendrán las visitas, o sea, por ejemplo, mi canal es de crecimiento súper lento, pero yo hago lo que me gusta, y yo creo que tengo un público muy bueno, que me he encontrado, y tengo experiencias muy buenas, y luego hay canales igual con crecimiento, extremadamente rápido, que explotan de un día para otro, y que cuatriplican sus seguidores, pero igual no tienen un vínculo igual, o sea, tenéis que ver lo que os renta, tener un canal muy grande, con muchísimas visitas, que todo es, oh my god, que se hace grande lo bueno como lo malo, siempre, o si no, ir poco a poco, creando lo que a ti te gusta, de la manera que a ti te gusta, y ya poco a poco irás viendo resultados, ahí cada uno tiene que escoger lo que cree que es mejor para uno mismo, y eso al final, es que como se forma, es como estamos hablándolo realmente, o sea, tú si creas un contenido que te guste a ti, es que va a venir gente, igual tardas más en crecer, y en empezar a generar ingresos y todo, pero es que a la larga, de verdad, o sea, puede que la ansia te pueda, y quieras ahí empezar ya rápido, pero es que eso es lo peor que puedes hacer, porque esa gente es la que no pasa el filtro, digamos, yo siempre creo que a la hora de crearte un canal, siempre hay un filtro, que es donde te quedas estancado, o no creces, tirando más al principio de la esto, que es donde se pierden todos los youtubers, o sea, yo creo que si todos los que hubiesen empezado, hubiesen acabado, habría un, o sea, hubiesen, se mantuviesen, digamos, en vez de dejarlo en el camino, igual habría un 98% más de youtubers, o sea, una barbaridad. Sí, a mí me pasó también lo mismo, creo que sobre los 60.000 o así, me estanqué muchísimo, y dije, nos va a llegar en la vida, ¡en la vida! A los 100.000, aquí estamos, poco a poco, pero cuatro años después. Yo cuando me abrí el canal, mi objetivo era en los 100 suscriptores. Pero si ya te queda nada, ¡ah, 100! Vale, 100.000, ¡ah, 100! ¡Ah, joder! No, no, 100, 100, yo cuando me abrí el canal, dije, ¡buah, 100, 100 suscriptores! Sería una bomba, por no decir otra palabra, y bueno, en la que estamos. A nada de los 100.000. Sí, sobre todo eso, porque te vas a autoeditar a ti mismo, 80 veces, yo llevo cuatro años soportándome a mí misma, editándome, y editándome, y editándome, y si tú mismo te aburres, o tú mismo dices, ¡qué coñazo! O sea, no me quiero ni ver, dices, mala señal. Porque ya vas a tener que aprender a escucharte hablar, y acostumbrarte a tu voz, que es lo peor, y luego aprender a soportarte. Eso ya es. Pero no, de verdad, de verdad que si te soportas, es que es maravilloso. O sea, no sé si os pasa a vosotros, pero es que yo, yo soy el que más se ríe con mis vídeos, mientras lo edito. O sea, yo mientras lo estoy editando, estoy todo el rato con una sonrisa, muy tonta, todo el rato, riéndome en plan, es que soy tonto, es que soy tonto, y yo editándolo feliz, ¿sabes? Y luego lo subo, y la gente me dice, es que eres tonto, y yo ya, pero lo feliz es que somos todos siendo tonto. Sí, yo el otro día, mientras grababa, me asusté con mi propia alarma, entonces dejé el clip en el vídeo, y me hizo muchísima gracia, cuando lo estaba editando, entonces lo puse, y la gente me decía, me mea muchísimo, en la parte de la que te asustaste sola, con tu alarma, y digo, es que no puedo hacer nada con ello, entonces, no sé, eso es lo que más mola, y lo que transmites más a la gente, porque si eres una patata grabando, pues vas a seguir siendo una patata grabando, ¿sabes? Y además, se nota que tú mismo, aprecias muchísimo el vídeo, que vas a subir, cuando, por ejemplo, yo normalmente siempre aviso un día antes, en plan, mañana hay vídeo, tal, y es que de la forma en como, me expreso, de joder, es que vaya vídeo, ¿sabes? Igual luego una persona lo ve y dice, pero a mí, mientras me guste, a mí. Eso es, así como moraleja, digamos, es con lo que más me quedo, de todo el mundo de YouTube, es con las experiencias que te llevas, ya no solo editando y tal, sino pues, por ejemplo, este vídeo, este vídeo, así como, Maru y yo nos conocíamos de antes, pero quiero decir, o sea, este vídeo, por ejemplo, es gracias, a que cada uno a nuestra bola, hemos querido empezar esa aventurita, sin intención de lucrarnos ya desde el principio, con esa pasión, por querer hacer el tonto, por crecer en YouTube, por buscar el mejor, al final ese tipo de tonterías, pues mira dónde acaban, ¿sabes? O sea, en un grupo de amigos, de repente, ¿sabes? Que los ha juntado así como el destino llamado YouTube, o sea, me parece, no sé, me parece súper bonito eso, los viajes, a dónde puedes ir de invitado, hacer cosas, todo, todo, o sea, es una autosatisfacción, digamos, de otro rollo. Todo lo que hay detrás, tío, es una pasada, la gente que conoces, que tiene gustos en común contigo, las experiencias, eso es una barbaridad, eso no tiene, no hay dinero que lo pague, tío. Nada, nada, el quinto y yo eso nos conocemos desde el instituto, desde la ESO, y quién coño nos iba a decir que nos íbamos a reencontrar años más tarde en YouTube, haciendo el payaso cada uno por nuestro lado, que jugábamos al básquet en la hora del comedor, luego nos separamos cada uno por nuestro camino, y de repente nos hemos vuelto a juntar, pero siendo dos pares de frikis, cada uno haciendo lo que queremos en YouTube, es algo increíble. Encima de una temática muy parecida, o sea, quiero decir, yo soy solo One Piece y tú anime, pero al final es un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, es muy... Qué recuerdos cuando estábamos en el comedor, la verdad que... Ya ves, era muy divertido todo. No, pero sí que es verdad, o sea, yo por ejemplo, las veces que he podido ir, por ejemplo, a Barcelona, que es cuando nos juntamos todos, o sea, que está la parte de One Piece, que siempre más o menos los veo a todos juntos, es como que brutal, luego cuando me junto con YouTube, es que igual ahora ya no suben tanto contenido, pero me sigo juntando con ellos aquí en Madrid, y eso, en el evento de Barcelona nos juntamos todos, y es como, Dios mío, o sea, sois personas de todas partes de España, que no hubiera conocido en la vida, o a mí no me hubieran conocido de ninguna manera, y es una pasada que nos conozcamos todos, y que digamos, pues mira, yo soy de Euskadi, el otro es de Barcelona, el otro es de Madrid, el otro es de Sevilla, y estamos todos aquí, con la misma vaina, y es muy guay. También decir que es que lo del salón de Barcelona, de manga de Barcelona, es increíble, o sea, eso es como el sueño, el sueño que todo el mundo estamos esperando durante todo el año, ¿sabes? O sea, coger, juntarnos, y todos los suscriptores que vienen y todo, y wow, es que es, se me ha puesto la carne de gallina, o sea, se me ha puesto la carne de gallina. Es como, si no has tenido amor durante el año, vas a Barcelona y dices, déjate amar por todo el mundo, o sea, ya está, es una pasada, yo ya digo, un sueño mío, y lo voy a cumplir algún año, es ir de dinosaurio hinchable, lo necesito, necesito cumplir ese sueño, algún año lo voy a hacer, o sea, si veis un dinosaurio con una capa de Umaru, o que está implosionando de felicidad, seré yo probablemente, pero algún año tengo que hacerlo. Maldito dinosaurio hinchable, había una época en YouTube, que había un anuncio que siempre saltaba, que decía, comisión, ¿os suena? Sí, sí, comisión, comisión. ¿Verdad que sí, Ander, bueno, da igual, en fin, esto no tiene nada que ver, pero da igual. Pero sí, el Salón del Manga, o el Manga Barcelona, que se llama ahora, es como nuestro momentito del año, nuestro momentito de decir, por favor, necesito ir a ver a todo el mundo, yo ya digo, por ejemplo, el año pasado, el jueves, estuve sola, porque fui un día antes de todo lo que había planeado, porque es que me rompieron todos los esquemas de un día para otro, pero vi tantos suscriptores, estuve media hora con cada persona, y fue como, Dios mío, no he tenido tiempo para aburrirme, o sea... Nosotros nos conocimos el jueves, ¿no, Umaru? Fue el jueves. Eso es, sí, cuando fue el show, yo luego tenía varias reuniones y tal, pero como fui muy a mi bola, todos mis amigos llegaban el viernes y tal, entonces yo estuve dando vueltas, aprovechando toda la ansiedad, como había poca gente, dije, este es mi momento, entonces... El jueves es que, el jueves es una pasada, es como, wow, no puedes hacer de todo. No hay ni Dios, comparado con todo lo que, la peña que llega el viernes y el sábado, el jueves es como, tienes una edición especial, vete el jueves, porque lo vas a tener a ti, a ti, entero. Entonces ahí sí que lo ves, ¿no? Aunque haya cuatro personas en el evento, igual una te conoce y puedes engancharte a esa persona y estar hablando durante muchísimo rato, y es una pasada, es como un mundo totalmente diferente. Y a otros eventos también es muy distinto, o sea, no sé, la sensación es diferente. No, sí, sí, o sea, el manga Barcelona es otro mundito, ¿sabes? O sea, están todos los eventos, pues las Expotacus, Japan Weekends, no sé qué, no sé cuál, o sea, están muy bien, pero el manga Barcelona es otra cosa, o sea, otro mundo. Es que al final, claro, nosotros no dejamos de ser fan del evento, no dejamos también de ser... Porque esto también es otra historia, los youtubers somos personas. Somos personas y, joder, nos somos... Es que, claro, a ver, nos emocionamos y lo flipamos igual que todos. Para mí esto es... O sea, para nosotros esto es increíble. Te lo juro que yo no me lo creo, tío, es que es como, tío, me están invitando de verdad, pero si no soy nadie. Claro, y es que, mira, por ejemplo, querido espectador que nos estás viendo, por ejemplo, es que imagínate que te llaman a ti, ¿vale? Para eso, para estar ahí firmando, hablando, haciendo el tono, lo que quieras. Imagínate, ¿cómo te quedarías? O sea, a ver, lógicamente ya estarías creada, o sea, tendrías un mínimo de bases creadas y todo, pero que te llaman a ti para ir al Salón de Manga de Barcelona que tanto te gusta, que llevas ya dos, tres años yendo, pues que vas a ir invitado. O sea, ¿sabes? Algo que tú irías igual, igual, pero que te están poniendo facilidades, te han... Se han molestado en hablarte a ti en concretamente, o sea, es como la compensación de todo el trabajo de años, ¡pa! De una, en un sopapo, o sea... Es espectacular y también cuando llegué, que fue la primera vez que me invitaron a un evento, yo estaba implosionando por dentro, vamos, estaba a punto de darme un ataque, me llamaron por teléfono cuando llegué y me dijeron si te hace falta algo, llámanos y yo... ¡Ah! ¡Socorrito! Entonces fue como, no sé, me sentí como la princesa de la vida. Además, los youtubers invitados, normalmente, yo te juro que no sabría decirte un youtuber que diga, ostras, su contenido, no, no, es que yo creo que la mayoría de youtubers de... de anime han crecido lícitamente, tío, han crecido de forma, ¿sabes? De forma progresiva, llevan años y que no, no le han regalado nada, ¿no? Es decir, nos están invitando, pero hay años detrás. Que en el panel de firmas está tu nombre ahí escrito y es como, ¡soy importante! Es como... Ese, ese nombre que decidí crear yo, lo han puesto ahí, o sea... Ese nombre que virlé, en mi caso, de un anime con el que me sentí identificada, está ahí, pero me representa a mí. Además, yo creo que a todos nos hace tanta ilusión, o sea, sí que hay gente que estáis más acostumbrados, por ejemplo, a mí no me han invitado a muchos eventos, digo, por ejemplo, algunos estos años sí, creo que a raíz de Barcelona, aunque no he podido ir, lloro, pero sí que veo que hay gente que lo invitan tropecientas millones de veces a eventos, algunos al final se acostumbran, pero casi todo el mundo que conozco va con una ilusión de, ¡Dios mío! Voy a llorar, estoy aquí, o sea, solo con el hecho de, te invitamos a que vengas, a que tengas aquí tu acto de presencia, es como, lloro, porque me están teniendo en cuenta, es muy guay, o sea, la sensación es muy guay. O podéis ir vosotros, o sea, yo he ido muchísimos años a eventos, por ejemplo, a la de Madrid que he ido 6, 7, 8 veces, no me han invitado ninguna, he ido a algunas de prensa para hacer contenido, pero, sí, pero si luego cumples las condiciones de prensa, ¿no? Uy, uy. No, pero sí, o sea, está muy guay, y sí, merece mucho la pena, aunque solo sea que vas tú, te pagas tú la entrada, y ves a la gente, y con que una persona te diga, yo cuando fui por primera vez a un evento, y me dijeron, ¿Eres Umaru? mi cara era de, me ha reconocido una persona, la cara era entre pánico, no sé qué decir, y qué, qué momento, o sea, además me acuerdo, a mí me pararon 3 chicas, que durante varios años me las he vuelto a encontrar, majísimas, pero fue un momento de, no me lo estoy creyendo, no, me lo estoy creyendo, y ya está, o sea, es muy guay, me hace mucha pena por todo. Bueno, el tema de prensa que ha dicho Umaru, totalmente, es decir, si yo por ejemplo, acepto el pase de prensa, es porque yo los 3 días o 2 de evento, voy a ir a grabar, íntegramente, voy a hacer promo, voy a hacer promoción absoluta del evento, y voy a trabajar al final, porque voy a grabar y a crear contenido, el cual va a ser también, una vía para promocionar más, el evento, entonces, si sacáis el pase de prensa que no sea para ir al evento y venga, ya, porque sé de casos, de gente que hace eso, sino que de verdad, vayáis a cubrir. Literalmente vi a una persona criticando al evento, diciendo que el evento era una M, porque no lo habían invitado, tío, y te juro que me dio una rabia, es como, pero ¿quién te crees que eres? O sea, ¿quién te crees que eres? Para llorarle al evento diciéndole que vaya a evento de M, porque no te invitan, y ya te digo, tuiteando al evento, es como, tío, en serio, o sea, igual la M eres tú, que no tienes 5 euros o 10 para pagarte el evento, tío, o sea, quiero decir, de verdad estás lloriqueando, y que con eso, y que con eso ya te estás tachando de que te inviten en los siguientes, o sea, claro, o sea, ya, olvídate, o sea, ese evento, tranquilo, que aunque seas Justin Bieber, y eso, no vayáis a recanear a eventos, si vais a cubrirlo, hacedlo bien, y si no, pues os pagáis la entrada, como hacemos todos los que no nos conceden prensa, o no nos invitan, o no pasa nada. Y bueno, por aquí terminamos el segundo episodio del consultor youtuber. Bueno, pues como bien ha dicho Umaru, hasta aquí ha llegado este videíto, muchísimas gracias a todos por entrar, por echar un vistazo y acompañarnos en estas experiencias que hemos tenido como youtubers, y más que tendremos, y tener en cuenta nuestros consejitos, porque no nos las queremos dar de sabios, pero desde luego experiencia ahí detrás, así que nada, pues eso, que muchísimas gracias, y que nos veremos. Comentad temas, que queráis que los hablemos, en futuros vídeos y demás, y os leeremos, que igual se les ocurra algún tema interesante para que charlamos, ¿no? Entre todos. Claro, cualquier pregunta, cualquier pregunta de YouTube, o lo que sea, ya puede ser de nuestra vida, un poco o no, para conocernos un poco más, pues dejadlo en los comentarios. Y si queréis que esto sea adelante, evidentemente apoyadlo mucho. Y bueno, por mi parte, creo que nada más, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darme un likecito, suscribiros a lo que vosotros no lo habéis hecho, y nos vemos muy apartito en un nuevo vídeo. ¡Miii! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.